Nos encontramos con Humberto Aldana, presidente estatal del partido Morena. Humberto, ¿cómo va este proceso de la revocación de mandato? Ahí el INE recientemente hace señalamientos que están malas firmas, que hay una duplicidad de personas ya fallecidas. ¿Cuál es la postura de Morena al respecto y qué están haciendo para seguir adelante e invitar a la ciudadanía a salir a votar? Bueno, nosotros esperemos que el INE realmente esté pronunciándose ante algo que está realmente ocurriendo también. Y pues pedimos a los ciudadanos que están llevando a cabo este ejercicio, porque esto es un grupo de ciudadanos en todo el país que están llevando a cabo este ejercicio, a que lo hagan de manera honesta. Esto no se trata de quedar bien con nadie, de una competencia. Se trata de hacer un trabajo por la sociedad, que es juntar el número de firmas necesarias para solicitar el ejercicio de la revocación, el ejercicio de la consulta. ¿Cuántas firmas está solicitando el INE para esta revocación? Son tres millones y pico de firmas, si no me equivoco. Y entendemos que hay diferentes grupos ciudadanos en esta tarea, inclusive gente que se inscribió como persona física, o sea, gente común y corriente que dijo yo, a ver, yo recabo firmas, gente que tiene una empresa y a sus empleados también. Oye, vamos a sumarnos a esto, entiendo que hay de diferentes índoles ciudadanos. ¿No le está poniendo piedritas el INE? Ya ves que ahí ha habido una pequeña confrontación. Sí, sí, es evidente, es evidente. O sea, es evidente desde el momento en que en cada una de las entrevistas han señalado algo de inconveniente para esto y para aquello. Desde que movieron la fecha, porque tenía que haberse llevado a cabo este mismo año, ya la movieron al año siguiente, la pusieron primero para principio de marzo, luego para finales de marzo, ya la movieron para Semana Santa. Y eso es importante porque, mira, desde nuestro punto de vista es una manera de tratar de inhibir la votación. Entonces yo desde aquí hago un exhorto al Instituto Nacional Electoral a que multiplique el número de casillas especiales sin argumentos de presupuesto. Porque quienes se están moviendo son ellos. La ciudadanía está dispuesta a participar, pero quienes se están moviendo hacia un lugar en donde la gente va a estar de vacaciones son ellos. Entonces un exhorto muy respetuoso a que sean garantes, a que actúen como garantes de este ejercicio. No de forma tendenciosa como parece que se está llevando a cabo y que si necesitan más presupuesto para poner más casillas especiales en las zonas turísticas, como en Cancún, en Playa del Carmen, en Puerto Vallarta, la gente va a estar de vacaciones, por lo menos tomando algunos días libres en esa temporada. Sean capaces de reducir sus sueldos, de vender coches extras que tengan por ahí, de hacer donativos hacia esta causa porque es su responsabilidad ser garantes. Que no le hagan creer a la población que no se pueden hacer las cosas por falta de presupuesto. Ya es hora de que se recorten los gastos superfluos. Muy bien, ¿cuál es la fecha entonces que queda la consulta? Para que la gente sepa, haga un espacio en sus vacaciones, si está en Cancún o en cualquier lado de Quintana Roo. Entiendo que es el 10 de abril hasta el momento y yo espero que ahí la dejen ya. O que viendo el inconveniente que tiene hacerlo en Semana Santa, lo hagan en una fecha donde toda la gente va a poder salir a votar desde sus casas y no tener que generar un gasto adicional o buscar un lugar donde hacerlo porque siempre quedan mal con las casillas especiales, siempre han quedado mal. Siempre quedan mal y traen pocos boletas. Claro, siempre quedan mal. Pues muy bien amigos, ahí está. Esa es la postura del presidente estatal, ya que el INE, si no tiene presupuesto, pues que recorte su presupuesto de sueldos. Vamos a ver hasta dónde llega. Nos vemos hasta la próxima.